La competición liguera para los equipos base comienza hoy viernes con los encuentros que a las 6 de la tarde tendrán que disputar los prebenjamines de la Unión Estepona y del Club Deportivo Estepona Fútbol Base en Ronda. Para las 7 en el San Fernando está previsto el choque de primera levin entre la Unión Estepona y el Costa Unida. Mañana sábado será el turno de la segunda Benjamín B que recibirá a partir de las 11 y media de la mañana en el San Fernando al básquet cultural. También en el San Fernando, pero a la 1, el segundo infantil de la Unión Estepona recibirá al Ronda. Por parte de la esteponense únicamente dos partidos. El infantil B recibe el domingo a las 11 al Atleti San Pedro. El juvenil se desplaza este fin de semana hasta Marbella para enfrentarse al Atlético Marbelli. Será el domingo a las 6 de la tarde. El ciudad de Estepona juega sus dos compromisos fuera de casa. El infantil lo hará en Marbella ante Peña Compadres mañana a las 10 y media de la mañana. A las 11 y cuarto el prebenjamín jugará en las lagunas.